Les queremos contar algo, queremos saludar aquí a este tremendo mariachi que tenemos acá, un tremendo aplauso por favor Aunque ustedes no lo crean, este mariachi nos ha acompañado ya las dos veces anteriores que hemos estado acá Y este es el mariachi de nuestra tremenda amiga, colega de la María José Quintanilla Oye, trajeron a la María José, parece que no podían, parece que anda en una desviedad, parece que anda en una desviedad, pero bueno, le mandamos entonces desde acá Que tiene lindas canciones a Bracote, que la verdad que me gusta mucho el viento Oye, trajeron a la María José, parece que anda en una desviedad de lawriting Yo sé que tú no me querías Los ojos Así que no me he podido perder este momento de compartir con ustedes, con tremendos músicos también En esta noche tan particular donde el Bob Segolla se toma el monstruo Vémosle el monstruo Vémosle la sorpresa Cómo suena el Bob Segolla Aquí con la máquina La más grande exponente de la música argentina A ver tu monstruo Vémosle el monstruo ¡Infacido! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Oh, mi amor Tongo lamento ¿Cómo te pido todo lo nuestro? Sé que te pido, te mentí y te arrepiento Dígame, perdón, abre la puerta y escúchame Ay, mi amor, no quiero vivir, tranquila sin ti Ay, mi amor, me tienes aquí, muriendo por ti Ay, mi amor, perdón Ay, 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 ay Oh, mi amor, esto es un infierno Sin salida, no, porque me estoy perdiendo Ay, mi amor, perdón, 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 perdón Ay, mi amor, por favor, abre la puerta y escúchame Ay, mi amor, no quiero vivir la vida sin ti Ay, mi amor, me tienes aquí, muriendo por ti Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Ay, mi amor, en el sol, lleno de te amas Siento mi perdón, vaya a llenar Por mi amor, adelante la que escúchate Siento mi perdón, vaya a llenar Siento mi perdón, vaya a llenar Siento mi perdón, vaya a llenar Hay corazón, tu boquita hechicera Ven prestar orera Hay quien trae tu sabor Tu pecesito llevan vuelta Tus besos te hiervan Poquita hechicera Dime esos besos Con ese sabor Siento mi amor Rico, tan intenso Como lo haces tú Como lo haces tú No estar contigo No estar de la semana Salve tu mano Donde quiera que tú vayas Quédate contigo No me abato las caritas Estén en tus labios Mi amor Ay, ay, ay Corazón Tu boquita Echicera Bendición tu verás Ay, ay, ay Tu dulce amor Tu suicidio Quiero verás Yo no te desespero Ay, ay, ay Ay, ay Corazón Son tus besitos Me será Lo que te desejará Tu no estará Tu no vivirá Yo te beso Mi entera Mi vida entera Lo que te desejará Y lo cual va a ser Lo que te desejará Se me detenerá La guitarra y la patria Ay, ay, ay Camino no camina Ya, aquí, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te voy a subir ¡Aplausos! Gracias por ver el video.